Hoy estamos a 9 de noviembre, justo 30 años de la caída del muro de Berlín y la verdad que estoy contenta por la cantidad de gente que vino sobre todo para un hecho que si bien no es propio nuestro, pero cambió la historia y eso es lo que tratamos de transmitir nosotros, también con la influencia alemana que tenemos creo que es importante recordar, si bien el día feriado real en Alemania siempre es el 3 de octubre el 9 representa justamente ese momento en donde el muro cae, las familias se unen, los amigos se unen así que realmente trabajamos mucho con los chicos también con esta temática y bueno, ellos son los protagonistas hoy Acá vemos un muro simbólico, ¿no? Es un muro simbólico exactamente, hecho con cajas de leche que lo fueron pintando y a medida que, es la manera que tenemos de transmitir la historia la historia hay que hacerlo también viva y divertida entonces dijimos, bueno, ellos cada uno a medida que iban aprendiendo la historia iban pintando ladrillitos y le contábamos que estos ladrillos se iban haciendo por ejemplo con alumnos de la fundación, con alumnos de la escuela especial con alumnos de la escuela Manso y entonces del Instituto Divino Niño Jesús que realmente hoy está colaborando grandemente con nosotros sobre todo también el profe Santiago Alonso que sin él hoy no hubiera sido posible realizar todo eso porque él se encarga de toda la parte artística más que nada también vemos dibujos, ¿no? vemos pinturas sí, sí, sí alegorías al hecho exactamente sobre todas las cosas, ven, los chicos pusieron las fechas por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial cuando se divide Alemania que fue en el año 1949 después, años más tarde en 1961 se construye el muro y el muro se construye de un día para el otro o sea, si bien no fue el muro real pero sí era un acerco, un alambrado y ellos fueron reviviendo toda la historia a través de las imágenes y bueno, le íbamos mostrando un powerpoint y demás contame con respecto a las puertas de Brandenburgo que la vemos ahí al fondo sí, bueno, la puerta de Brandenburgo realmente fue una de los íconos que quedó detrás del muro y justamente cuando decíamos cómo traemos Berlín acá bueno, llamamos a los artistas tenemos artistas tan buenos acá en El Dorado así que le pedimos a Leandro a ver, Leandro, que improvisá a ver qué se le ocurre y bueno, no se nos ocurría nada y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos la puerta de Brandenburgo? que es un ícono de Berlín y bueno, la paloma representa la paz y las manos la unión bien, contame cómo está estructurado el acto quién va a hacer uso de la palabra qué es lo que va a ver la gente que está asistiendo justamente, no le damos acto le damos conmemoración ¿por qué? porque queremos desde la fundación romper un poco las estructuras las estructuras sobre todo formales que a veces también nos dividen que nos hacen como que si yo me subo a la grada parece que soy yo la protagonista y sin embargo somos todos protagonistas de la historia siempre entonces, si bien va a estar a cargo de, o sea, de Impersona, de Santiago los niños van a leer y también Kisela Vaznitz ella va a contar la historia realmente porque es la persona más capacitada más entrenada estuvo a fines del año 1989 allá así que, bueno, ella se encarga de la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!